El Centro Comercial San Silvestre celebró su aniversario número 15 con una serie de eventos especiales que dieron inicio el sábado 9 de noviembre, cuando desde las 5 de la tarde se prendió la fiesta. Música, baile, animación y diversión anticiparon el evento con el que horas más tarde se encendió oficialmente la Navidad para San Sil, como llaman carillosamente los barranqueños, al Centro Comercial. Una puesta en escena de un vals navideño en sus instalaciones integró el fin de año con su cumpleaños, una fiesta que continuó por horas en la plazoleta externa, donde los asistentes disfrutaron de la presentación del artista nacional Orlando Liñán y artistas de Barranca Bermeja. El cielo de Barranca Bermeja se iluminó de fuegos artificiales, anunciando la celebración de los 15 primeros años del lugar favorito de muchos en la ciudad, y un gran fandango denominado Misan Silvestre permitió que propios y visitantes celebraran la noche del sábado. Así es, Barranca Bermeja, el mandalena medio, gracias, gracias por estos 15 años, por este maravilloso espectáculo que vivimos hoy, el día de ayer el gran concierto, el fandango Misan Silvestre, juegos pirotécnicos. Pero esto no fue todo, pues en el marco de las festividades y por tercer año consecutivo, el Centro Comercial realizó el gran bingo Misan Silvestre, con más de 50 millones de pesos en premios ofrecidos por aliados y marcas del Centro Comercial. El evento reunió cientos de barranqueños, quienes se sumaron a la celebración y tuvieron la oportunidad de ganar premios otorgados por los patrocinadores y las marcas participantes. Una vez más, éxito rotundo con este gran bingo, 8 mil cartones repartidos, ni un sí, ni un no, el comportamiento del público impecable, la logística como siempre, la mejor. Creo que el próximo va a tocar hacerlo en el estadio. Gracias, Misan Silvestre, por invitarme siempre a ser el anfitrión de ustedes en esta bonita celebración de estos 15 años. Espero que cuando cumplan 30 yo también esté presente. Un abrazo, Dios los bendiga. El Centro Comercial San Silvestre agradeció a todos los asistentes que formaron parte de esta celebración especial y que permite seguir creando momentos inolvidables y experiencias mágicas en Barranca Bermeja, de la mano de quienes le dan vida al Centro Comercial, sus visitantes. De esta manera, el Centro Comercial San Silvestre nos dice, bienvenidos a su segundo hogar. Se celebró un aniversario más y se oficializó la llegada de la Navidad a Barranca Bermeja.